Me oigo muy fuerte. Buenas tardes a todos. Esta va a ser una presentación un poco informal, y un poco informal porque si me hablan de una cafetería no me voy a poner a hablar de cosas demasiado serias, ¿no? Este es nuestro pequeño planeta, el planeta Tierra, el único mundo que conocemos y donde hace muchísimos millones de años empezó la vida. Nosotros somos una especie relativamente joven sobre la Tierra, comparados, por ejemplo, con los anfibios o con los peces, y hemos conseguido dominar el planeta, deteriorarlo también bastante, y esta mañana éramos casi 7.700 millones de personas, podemos decir, ¿no? Si estos cálculos son exactos, que no lo son. Junto a nosotros ha evolucionado la vida, y la vida son un montón de organismos, un número de especies prácticamente incalculables de animales y plantas, y junto a ellos han evolucionado los parásitos. Los parásitos han adoptado una vida posiblemente mucho más difícil que los animales de vida libre y cumplen un papel en la naturaleza. Cumplen un papel porque regulan las poblaciones y porque son sumamente importantes a cumplirse esos ciclos siguiendo las cadenas tróficas normales que se dan en la naturaleza. ¿Me explico bien o hablo un poco menos biológico? No puedo evitar alguna terminología. Sucede que también en este mundo, a medida que el hombre se ha ido expandiendo, pues han ido creando notabilísimas desigualdades. Y puedo decir, sin temor de equivocarme, que nosotros vivimos en el siglo XXI, obviamente, pero hay muchos pueblos que viven prácticamente en la Edad Media y en unas condiciones tan paupérrimas y con tal déficit de recursos que nos es muy difícil de imaginar estando en nuestro mundo. Los parásitos a veces saltan a la prensa. Y saltan a la prensa en ocasiones de una forma bastante cómica. Bien porque un parásito ha aparecido donde no debía o bien porque una persona ha cometido una estupidez y ha entrado en el ciclo de vida de un parásito que iba dirigido a otros animales. Este sensacionalismo periodístico hace que muchos parásitos que han existido, existen y existirán, de pronto se conviertan en noticias. La noticia se difunde por todas las redes sociales y parece que ha sucedido algo extraordinario. Lo que trato de mostrar con esta charla, más que de demostrar, es que la prensa, los medios de comunicación, manipulan un poco las noticias y lo manipulan no solo en el tema de los parásitos, sino en otros temas también. Sabemos que la muerte de un niño puede ocupar 60 horas de telediario perfectamente, mientras a lo mejor 100 niños han sido bombardeados en otro país, están tuyidos, enfermos o muertos, y eso no salen en las noticias. Por ejemplo, un ejemplo claro, en Nigeria ahora mismo se vive el mayor brote del virus Lhasa de su historia. El virus Lhasa es un hermano, no voy a decir primo, sino hermanito, del virus del ébola. Hay más de 1.600 personas afectadas y se está trabajando a este tenor. Se han infectado ya 14 profesionales sanitarios. Si uno de estos profesionales sanitarios fuera canadiense, español, alemán, estadounidense o francés, tendríamos una alarma, tal como la que vivimos en el año 2014, relativa al virus del ébola. No sé si lo recordáis, porque muchos de vosotros estáis casi recién nacidos, pero ponían el termómetro en los aeropuertos, estos trajes tipo de películas de ciencia ficción salían en los telediarios y todos estábamos asustadísimos con el virus del ébola que se había atrevido a infectar a una española y a una estadounidense. Seguramente ninguno de vosotros sabéis que ahora mismo hay esta epidemia de virus Lhasa en Nigeria. No interesa porque no ha saltado a nuestro mundo. Entonces carece totalmente de interés. Y esto ocurre no solo con los parásitos, sino con muchos otros tipos de noticias. Nos manipulan, hijos míos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos un poco curiosos. Dice, comió ranas vivas para curar el reuma y le salió enorme parásito. Deberíamos leerlo con acento mexicano. Manito, que se comió la rana cruda y le salió un parásito. Pues esto, que se ve aquí como una noticia y las he estado buscando estos días y se repiten y se repiten en diferentes medios y cada vez más aterradora, es algo normal en los países asiáticos. ¿Y por qué es algo normal? Porque comen ranas crudas, porque comen serpientes crudas, porque forma parte de su cultura y de su costumbre. Y no solo las comen, sino que incluso las aplican como cataplasmas. La carne de los anfibios y de los reptiles tiene propiedades tanto antiinflamatorias como antibióticas. Entonces, ¿hay una herida? Cataplasma de rana o de serpiente. Conjuntivitis, cataplasma de rana o de serpiente. Vaginitis en la mujer está un poquito más fuerte. Cataplasma de rana o de serpiente. No podemos reírnos mucho porque en nuestra querida Andalucía aún perviven los curanderos y hacen cosas terribles que asombrarían a cualquier otro de cualquier otro mundo. Si es cataplasma, ¿por qué es conjuntivitis en el ojo? Pues estas larvas, que se llaman esparganos, que son tenias, que afectan a cánidos y félidos, es decir, a perros y a gatos, al notar la diferencia de temperatura, se pasan del reptil al ojo del chino, como es obvio, porque está más calentito y van a la búsqueda de un animal de sangre caliente. Y entonces tenemos estas larvas pues puestas en el ojo. Más complicadas todavía cuando por vía oral acceden al organismo puesto que pueden migrar y llegar incluso al sistema nervioso central, al encéfano. Y tenemos una afección bastante más complicada. ¿Qué se concluye? No hay que comer ranas crudas. No hay que comer serpientes crudas como hacen en muchos países. Se les puede poner una salsita que es rica, pero los parásitos siguen ahí. El hombre está entrando en un ciclo que existe en la naturaleza y los parásitos, a diferencia de las bacterias y los virus, rara vez aniquilan a todos sus hospedadores. Generalmente, coexisten con ellos, han coevolucionado con ellos y les permiten su vida y su reproducción. ¿Este está comiendo ranas crudas? Ahí la lleva, Monico. La serpiente igual, ahí la lleva. En todo esto hay costumbres sumamente curiosas. La raíz de la maca es algo que nos van a meter en España ya. Ellos nos meten alimento porque, por ejemplo, hay exceso de soja, pues la soja contra la menopausia, la soja en los batidos, la soja en los yogures y ahora nos viene la raíz de maca de Latinoamérica. Porque en algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Ecuador, se consume lo que se llama maca rana y es un jugo que lleva raíz de maca, leche condensada para que esté más rico y una rana viva, a veces desollada, a veces sin desollar, a la que la pasan un poquito por la turmix. Un mecanismo fantástico que se supone que ejerce un poder afrodisiaco en el ser humano. O sea, el que se bebe de zumo verde va derechito, pues yo no sé si va al puticlub o a cumplir con la parienda, pero va creyendo que se ha tomado algo muy potente tal como sucedía pues con el polvo de momia o como sigue sucediendo desafortunadamente con la aleta de los tiburones que sabéis que nos matan por millones cada año para hacerse una sopita y ponerse en forma. Esta es una, esta es otra. Y dice aterrador parásito de esta hay como 30 versiones aterrador parásito atacó a pareja de turistas que caminó descalza por playa del Caribe. Impactantes imágenes y otras noticias hay que dice imágenes sensibles es decir que no se pueden ver porque nos podemos perder el conocimiento. Una pareja caminó descalza sobre la harina y terminó con un parásito que carcomió sus pies. Era una pareja de canadiense en su viajecito de novio. Ellos iban por la playita tan contentos cuando un parásito les devoró los pies. ¿Y cómo iban? Pues te quiero Ricky te quiero Moni yo sí que te quiero a ti yo te quiero todavía más. Así en ese estado de felicidad producido por endorfina o citocina y todos esos productos que se secretan cuando el ser humano se enamora entre comillas. Bien cuando leemos estas noticias aterrador parásito que les comió los pies ¿qué nos imaginamos? Yo esto os lo juro yo me imagino a la parejita de canadienses paseando descalzo por la playa de Punta Cana y de pronto un aterrador parásito dispuesto a comerse sus piecitos pues no estos parásitos son unas larvas que miden apenas 0,6 milímetros chiquitísimas y que están en el suelo y están en el suelo esperando tranquilamente que pase por allí un animalito de sangre caliente cuando pasan un animalito de sangre caliente penetran por los pies si son parásitos humanos van a producir una importante enfermedad parasitaria que es la ankylostomiasis si son parásitos de perros o de gatos estas larvitas que entran por los pies no encuentran el estímulo necesario para completar su migración por el cuerpo y entonces lo que hacen es pasearse por el pie diciendo ¿dónde está el perro? ¿dónde está el gato? ¿dónde estoy? ¿está un canadiense? ¿dónde me meto? y finalmente se muere las noticias dicen que los tuvieron que repatriar a Canadá y si los habéis visto aquí van con muletas seguramente pidieron una baja por incapacidad de varios meses en su trabajo y ahora nos preguntamos estos parásitos son tan raros son tan raros ¿cuántas personas pueden sufrir esa entrada por las larvas a través de los espacios interdigitales de los pies o de las manos cuando trabajan con tierra? la respuesta es unos 800 millones o sea acabamos de descubrir un parásito aterrador que infecta aproximadamente a unos 800 millones de personas y mayoritariamente son niños entonces nos preguntamos ¿cuántos niños caminan descalzos por el mundo? ¿cuántos? pues creo que a lo mejor son 800 millones directamente niños que tienen ropa generalmente nuestra ropa de desecho porque los ves que llevan aquí Gilfijel Pierre Cardé sus camisetas roídas pero no les mandamos zapatos y esto se puede ver en muchos países y no solamente africanos y también en latinoamérica y en países asiáticos este afortunado tiene una chancleta los parásitos penetran por los pies de estos niños y sí que le van a producir una enfermedad aterradora estos son de la India y va a ser una enfermedad aterradora porque estos parásitos se llaman ancilostomas y la etimología de la palabra es boca con dientes entonces son parásitos que tienen dientes que viven en el duodeno en la primera porción de nuestro intestino delgado con esos dientes muerden la pared del intestino para hacer salir la sangre porque son auténticos vampiros si se ven en un vídeo su metabolismo es asombrosamente rápido muerden en un sitio sale la sangre muerden en otro muerden en otro van destrozando toda la pared del intestino lo cual en un niño se va a traducir de inmediato en un estado de anemia en un estado de más desnutrición de la que padece y al mismo tiempo y está demostrado esto incide en deterioro cognitivo es decir estos niños no van a aprender en el colegio como los niños que no están parasitados y hablamos de 800 millones pero la prensa lo que recoge son una pareja de canadienses de viaje de novios en Punta Cana si nos preguntamos y estos parásitos tan terribles existían en Europa en Canadá en Estados Unidos Estados Unidos siguen existiendo en Estados Unidos en Alemania esta enfermedad se describió por primera vez en Suiza cuando se construía el primer túnel de San Gotardo y fue la primera enfermedad parasitaria contra la que se luchó mediante un proyecto de investigación en este caso financiado por la fundación Rockefeller se la llamó anemia de los mineros porque los mineros trabajaban de calzos en las minas y allí mismo hacían sus deposiciones de los huevos nacían las larvas y las larvas volvían a entrar en los pies aún en España tenemos un pequeño foco en el levante esta imagen no es de ningún país exótico ni tropical estos son niños europeos descalzos años 60 los anquilotomas campaban aquí por sus respetos tan felices y si nos referimos a las larvas que han entrado en los pies de esta parejita enamorada canadiense las larvas migran esta enfermedad existe en España o sea cualquiera que camine por una zona de playa que no esté bañada por la marea bañada por el mar la puede contraer fácilmente y a veces se publica y otras veces es algo tan insignificante que no se publica porque basta un poquito de nieve carbónica en el lugar en el que avanzan las larvas y se acabó la historia está descrita en Cantabria está descrita en Tenerife está descrita en muchas playas de España nunca se debe andar descalzo por una playa en zonas que no estén bañadas por la marea y eso los canadienses no lo sabían pero ni en Punta Cana ni en la playa de la concha de San Sebastián ni en Onda Ribia en ningún sitio pienso a veces y es buen momento para decirlo que la educación sanitaria se debería impartir en la escuela los niños son muy listos cogen las cosas muy rápido y las mantienen de por vida hay muchas OLG que se dedican al calzado para niños solo que son chiquitas esta me encanta y creo que lo comenté en clase porque es un chaval de Estados Unidos que estuvo de viaje de estudio en un país africano allí vio la cantidad de niños que andaban descalzos volvió a Estados Unidos y le costó tres años el diseño de unos zapatos que crecen con el niño se van estirando y aumentan hasta cinco talles es una idea pero una idea genial que se le puede ocurrir a cualquiera ameba come cerebros mata a niño en Argentina dos puntos es el primer caso no es el primer caso la llamada ameba come cerebros que se llama en la iglesia científicamente tiene una distribución cosmopolita en todo el mundo es el primer caso que se diagnostica en Argentina pero ha habido muchos más sin duda lo único que pasa es que cuando un diagnóstico es difícil complicado requiere técnicas inmunológicas o técnicas precisas no se hace directamente si vemos los casos de muerte por meningoencefalitis por negleria en el mundo pues siempre coinciden con países la India por ejemplo Estados Unidos Brasil donde existen especialistas en el tema y la enfermedad se sospecha sino la meningitis queda como una meningitis de etiología desconocida que es más o menos en España el 40% de la meningitis se descubrieron esta enfermedad se descubrió en el año 1965 en Australia y son amebas que entran por la nariz cuando uno se está bañando están favorecidas por lo que son piscinas climatizadas a treinta y tantos grados centígrados porque se seleccionan las cepas que pueden vivir a esa temperatura próxima a la temperatura que tenemos los humanos cuando se da la mala fortuna de que te entra agua por la nariz y en esa agua están las amebas pues están listos en cinco o siete días y se ven noticias curiosas como esta esta es una chica adolescente que murió en Estados Unidos en una excursión de la parroquia y es una especie de rafting artificial en agua dulce en una de estas pues la lancha volcó a todos les entró agua por todos sitios pero a ella le entró abundantemente por la nariz los padres reclaman piden una indemnización y le dan como un millón de dólares no me parece mal lo que pasa es que es algo que no se puede reclamar porque estas amebas están en la naturaleza forman parte de la naturaleza son potencialmente patógenas pero es imposible luchar contra ellas puesto que pueden estar en cualquier acúmulo de agua dulce similar pasa con la llamada ameba come ojos por los americanos que es acantameba si te haces una herida en el ojo y te lavas con la primera agua que encuentres pues allí tienes tu caratitis no tienes que reclamar a nadie es biodiversidad son animales que existen en el medio ambiente y que acceden al hombre cuando se le da la oportunidad para hacerlo el país que tiene esto más controlado es Nueva Zelanda porque han tenido muchos casos porque tienen muchas aguas termales y entonces ellos sí que tienen señalizadas las aguas termales a medida que se encuentran manantiales cálidos y puede causar una infección grave o la muerte generalmente causan la muerte y lo tienen muy señalizado en España tampoco hay educación sanitaria a este respecto o sea a nadie se le dice si tienes una herida en el ojo no te laves en el primer manantial que ve y así se dan casos pues el último que he visto era un chico los dos ojos no solo uno sino que le entró paja en los dos los dos se los lavó y ahí tiene su queratitis su afección ahora nos vamos a un país de videojuego y un país de videojuego es Corea del Norte frente al imperio digamos encuentran un extraño parásito en el estómago del desertor que escapó de Corea del Norte no se os acordáis que un desertor y esto era en noviembre del año pasado pasó de Corea del Norte a Corea del Sur lo cosieron a balas sus colegas los del norte para que no pasara al sur y esta noticia del parásito en el desertor salió en el telediario con el parásito incluido el extraño parásito y ha dado lugar en muchos blogs a teorías pues conspiranoicas de los extraños parásitos que tienen en Corea del Norte hayan decenas de parásitos en el cuerpo del soldado de los coreanos que desertó madre mía estamos luchando dice este médico encontramos una gran cantidad de parásitos en el estómago del soldado mentira en el estómago no muchos de ellos invaden y devoran las áreas heridas os digo esto también hemos descubierto un parásito nunca antes visto que está empeorando la situación y causando tremendas complicaciones si uno ve esta imagen estos son ascaris o sea ascaris lumbricoides la lombriz intestinal humana común en todos los mundos en el nuestro más o menos hasta los años 70 ahora si traen alguna son de los hippies que se juntan en órgita pero no más tan común en Corea del Sur que es la responsable de este tipo de mensaje que han estado desparasitando a la población en masa es decir dándole un tratamiento a la población a toda la población frente a los ascaris y ahora se asustan y dicen que es algo que no han visto en toda su vida algo tiene de positivo que quizás estas lombrices vulgares sirvan para tensar para templar un poco los ánimos porque dice Seúl considera suministrar drogas antiparasitarias a Corea del Norte no lo han llevado a cabo que yo sepa pero por lo menos lo consideraron el tema está en que Corea del Norte no recibe fertilizantes químicos y entonces fertilizan el suelo con exceso humano y esa es una vía fantástica para la transmisión de enfermedades parasitarias estos son los ascaris el terrible parásito tan extraño que afectan aproximadamente a unos 1200 millones de personas empezando por la momia de Tutankamón y siguiendo por toda la historia de la humanidad es decir es un parásito extraordinariamente extendido cuando los teníamos en España hasta hace muy poco lo normal en los niños antiguos como yo lo normal era tener dos, tres ascaris te daban todo el tieméntico generalmente cada par de meses los ascaris salían y alegría, alegría en algunos países los ascaris son una causa importante de mortalidad infantil y hemos dicho 1200 millones de personas es una causa importante de mortalidad infantil porque hay machos y hembras y sueltan feromonas sexuales de agregación y entonces ellos en el intestino que es donde tienen su vida se juntan para hacer el botellón en algún rinconcito los machos y las hembras todos en madeja revueltos y lo que producen es una obstrucción intestinal lo que se llama el cólico miserere que si ese niño generalmente los niños son los más parasitados no se le opera rápidamente el niño se muere y por eso es causa importante de mortalidad infantil se come una bolsa por una puesta y se queda tetrapléjico otra noticia que ha salido en todas partes este muchacho el que vemos aquí ya tetrapléjico era un jugador de rugby pues joven sano en el año 2010 que no había recibido información sanitaria y vosotros si lo estáis recibiendo ahora mismo las babosas no se comen si las babosas se comieron no quedaría ninguna sobre la tierra porque hijo mío que estamos haciendo con el planeta si nos lo estamos comiendo entero si los langostinos de navidad son de los manglares de Mozambique y no vamos a hablar de donde viene el salmón noruego entonces las babosas no se comen y mucho menos se comen crudas si esto se lo hubieran contado al niño en el colegio cuando sus compañeros le dijeron aquí no te la come aquí no te la come aquí no te la come hubiera hecho unos gestos un poco ordinarios y hubiera dicho os la vais a comer vosotros esto ha sido noticia porque la madre de este chico le han reducido la pensión de incapacidad a un 70% y entonces ella ha reclamado ha saltado a la prensa y ahora hay un montón de países que de pronto se han enterado que las babosas transmiten enfermedades parasitarias cuando es algo totalmente sabido esto es una rata esto es una babosa que hace una rata cuando se encuentra una babosa por dios es como si te encuentras una gominola gigante pero hace una piedra pues se la come la devora y el ciclo biológico de estos parásitos se hace entre ratas y caracoles y babosas la rata se come la babosa los parásitos se desarrollan en la rata salen con las heces de la rata la babosa cuando va por el campo se come la caca de la rata y cerramos el ciclo el hombre que se come la babosa entra en un ciclo que va dirigido a roidores y entonces esos parásitos y ahora va empareado que a la rata no la matan esos parásitos que a la rata no la matan en el hombre se encuentran desorientados y pueden ir hay una especie que va al encéfano y otra especie que va a los vasos mesentéricos intestinales esto es como se ha propagado este tema el parásito que invade el cerebro humano y se propaga por el cambio climático y la globalización no tiene nada que ver esta enfermedad se diagnostica en aquellos lugares donde se conoce su existencia y donde al mismo tiempo hay muchas babosas y muchos roedores no tiene nada que ver con el cambio climático esto es por ejemplo es de Costa Rica que es donde por primera vez se describieron los antiostrongilos parásitos transmitidos por babosas enfermas de gravedad a 42 niños en los últimos años allí fue un investigador Pedro Morera en el año 65 el que descubrió esta enfermedad cuando la enfermedad hay que diagnosticarla inmunológicamente en muchos lugares no existen los medios ni los recursos ni se sospecha aquí en este chico se sospechó porque entró en el hospital a los 7 días de haberse comido la babosa primero tenía parestesia es decir le hormigaban las piernas e insomnio era de lo único que se quejaban pero a los pocos días empezó a entrar en estado de parálisis temblores agitaciones y uno de los médicos que pasó por la sala de espera pues allí estaban los compañeros del rugby charlando y este muchacho y tal este tío estaba estupendamente si otro día esto hasta de broma se comió una babosa y me dijo babosa se fue a la red porque hablamos de Australia donde solo había otro caso donde realmente descrito se fue a la red babosa encefalitis pidió las pruebas inmunológicas a Costa Rica se las hicieron al muchacho y se descubrió el tema si no ni se descubre si le hubieran dicho en el colegio la babosa no se come pues no se las hubiera comido hay otros casos sin embargo donde la enfermedad ha venido bien en inspectores de aduanas que están inspeccionando por ejemplo plátanos fruta que viene de países muy húmedos porque las larvas de este parásito están también en el moco que van soltando cuando caminan las babosas y los caracoles si te comes este fruto por donde ha pasado el caracol puede haber soltado allí las larvas del parásito esa es otra vía personas que maripuran flor cortada y mismo los niños como en estos casos de Costa Rica que encuentran los caracoles juegan con ellos se los dejan dar por la mano luego no se lavan en las manos luego es algo que hay que saber usar guantes tener medidas preventivas decírselo a los niños que en muchos lugares como en Cuba hay babosas muy chiquititas verdes saracinula plebeya se llama muy chiquitita y entonces los niños la ven de verdad que parecen a caminar andando un verde foforito y se la comen hay una edad infantil en que tienen hábitos de pica y se pueden comer cualquier cosa pues eso hay que saberlo tacata esto tiene mucha gracia porque este es un individuo de California este es un individuo de California que no comía nada más que sushi sushi y se lo preparaba a él todos los días con diferentes pescados y tal y cual y de pronto pues se empieza a encontrar muy mal tenía mucho case mucho ruido de tripas que ruido me hacen las tripas Dios mío y entonces va al médico y efectivamente el médico oye que el intestino allí se removía y se movía como en la película de aniquilación igual se movía solo y se revolvía bueno pues le voy a dar un antielmíntico por si las moscas al hombre le da la pastilla un antielmíntico el hombre se va al servicio y cuando llega al servicio empieza a salirle metros y metros y metros de lo que es una teña metros y metros y metros que él envuelve en un trozo de papel del servicio y sale corriendo por el hospital Dios mío estoy echando el intestino Dios mío que va a ser de mí y se mueve y todavía se mueve ¿en qué ciclo se había introducido este hombre? este hombre se ha introducido en un parásito de ballenas las teñas de ballenas pueden tener hasta 20 30 metros esta no creció más porque se ve que era un hombre pequeñito y la teña ya estaba tan incómoda que no paraba de moverse y dice ¿qué clase de ballena enana excepta donde he entrado? es decir si comemos pescado crudo que no haya sido previamente congelado entramos en ciclos de parásitos de la vida marina que no son ni malos ni buenos están ahí congela el pescado antes en esto en España ya existe suficiente información por el tema de los sanisáquidos y también hemos tenido en España varios casos de esto concretamente recuerdo un paciente de Zaragoza que le pasó igual echó una teña de ballena de 300 metros y se quedó aterrorizado y acostumbraba a comer pescado crudo ahora viene el postre que se nos está agarrando el tiempo dice hombre se masturba con un pez y termina en el hospital con parásitos en su miembro esto ha salido un cabrón que el que lo lea pues igual ya lo ha visto ¿no? se masturba con el estómago de un pescado y termina hospitalizado un japonés anónimo caray el estómago de un rape saqué la descripción de la National Geographic y dice que posiblemente sería el pez más feo del mundo entonces el hombre por lo visto ha colgado el vídeo en internet yo obviamente no lo he visto ni tengo internet en verlo pero el vídeo empieza cuando abre el rape tiene una pescadería abre el rape saca el estómago y lo lava con alcohol y con agua en el mismo cacharro donde lava los espaguetis no tiene nada que ver oye pero si es que los parásitos se ven aquí Dios mío pero si no hace falta ni una lupa si es que están aquí ¿no lo veis? todas esas masas blancas que hay y luego aquello lo coge como si fuera un guante y lo siguiente ya lo conocéis ¿no? los parásitos que estaban fríos en el rape en la pescadería diciendo Dios mío hemos muerto se acaba nuestra vida de pronto se encuentran con algo suave y calentito y pasan de un lugar a otro si es de lógica y este señor por lo visto aguantó mucho tiempo antes de ir al médico por pura vergüenza ¿no? de tener que explicar al médico aquello y finalmente ya fue y tenía una uretriz y los bichos allí pegados en fin algo sumamente escandaloso que no se debe repetir y ya yo de los rapes sé muy poco pero claro cuando me he puesto esta mañana y el rap y tal ¿cómo se puede pasar esto por la cabeza humana? ahora por lo visto va a probar con un calamar y también lo va a subir a la red y entonces le entrarán los anisaquidos y se va a hacer famoso digo el rape que es un bicho tan horroroso y fijaros cuál es la vida sexual del rape ya a principios del siglo XIX empezaron a ver los investigadores que todos los rapes que encontraban eran hembras ¿esto qué es? una hembra y otra hembra y otra hembra ya se pusieron ellos muy concienzudos a inspeccionar y averiguaron que los machos son así de chiquititos ellos van nadando y se pegan a una hembra se agarran con los dientes y luego les regresiona absolutamente todos los ojos absolutamente todos y nada más quedan los testículos y la colita esto es una hembra de rapi la verdad es que no despierta mucho amor ¿verdad? pues ellos llegan y dicen amor mío aquí estoy yo se pegan allí pierden todo y al final quedan como un apéndice chiquitito que son nada más sus testículos una hembra puede llevar por lo visto hasta 5 o 6 machos colgando yo esto no lo sabía pero a partir de ahora cuando vaya a Mercadona o a la pescadería voy a inspeccionar a ver si veo a los pobres machos de los rappers y esto me recuerda una anécdota que a lo mejor un poco fuerte pero es que me acordaba esta mañana y una vez estaba dando práctica en una facultad no era la de ciencia y entonces viene un chico y me trae en un papel de filtro puestas como unas larvitas de mosca ay profesora por favor me podría decir lo que es esto me acerco a la lupa digo sí son larvas de mosca ¿de dónde las ha sacado? digo pues son larvas de mosca que deben estar en las cabras son estos dos parásitos de cabra que indicaban que la zonfilia sí te cae bien la verdad que aquel alumno a partir de entonces cuando yo en clase levantaba la mirada hacia el suelo no sé por qué tampoco era para tanto bueno estas son las estas son las anécdotas los parásitos son sumamente importantes la malaria ha sido y es el principal asesino de la humanidad mata estos datos son de 2016 salieron 2017 etcétera fundamentalmente en el continente africano que no tiene muchos habitantes 445.000 muertos censados el minto intestinal de los 1.500 millones la ceguera de los ríos que es una enfermedad espantosa afecta ahora mismo a unos 197 millones de personas que están en tratamiento otros no hay como 300.000 personas ciegas ciegos de ojos blancos finalidades linfáticas 68 millones de los cuales 40 millones están en ese estado de elefante así que no pueden andar ni moverse y como todas las noticias no pueden ser malas viene la noticia buena este es un parásito terrorífico que se llama Gusano de Guinea Filaria de Medina Dracunculum medinensi es un hombre científico vengo siguiendo su historia desde hace muchísimos años y va a ser la primera enfermedad parasitaria erradicada por el hombre una sola la primera enfermedad parasitaria erradicada es un parásito espantoso una hembra de más de un metro de longitud suele aflorar por los pies pero lo puede hacer por las manos por cualquier sitio del cuerpo genera incapacidad para trabajar para moverse puede haber gangrena tétanos contra esta enfermedad se está luchando fijaros esta era su extensión en 1986 existía antes en Rusia en Kazikistán donde los procedimientos no los quiero contar porque los rusos metieron a todos los enfermos en la cárcel de una forma bastante drástica pero ahora mismo la enfermedad hay 186 países ya con certificado de erradicación de la Organización Mundial de la Salud y solamente persiste en Mali en Gana en Sonal del Sur y un poquito en Etiopía lo vamos a ver o sea lo vamos a ver en breve yo creo que este mismo año vamos a ver la erradicación de la filaria de Medina quienes están luchando contra ello muchas ONGs pequeñitas que no salen en ningún sitio y como grupo fuerte el centro cárcel que es del antiguo presidente de Estados Unidos Jimmy Carter se ve que los presidentes de Estados Unidos colaboran en tantas cosas malas que tienen que limpiarse un poco la conciencia después ve que los niños operados les han quitado la filaria les han puesto sus antibióticos esto es curando a una mujer esta imagen da idea de lo dolorosa que es esta afección lo terriblemente dolorosa también del centro cárcel y luego tenemos la fundación de Bill y Melissa Gates la organización mundial de la salud el gobierno del Reino Unido y el último aporte económico ha sido 55 millones de dólares que llena de satisfacción que así como a finales del año 79 el mundo pudo decir viruela cero porque es la única enfermedad humana que el hombre ha conseguido erradicar y de animales solo una también viruela cero puede ser que en 2018 podamos decir filaria de Medina gusano de Guinea o como queramos llamarla cero como se ha luchado contra ella con medidas básicas cuando una enfermedad solo afecta a humanos diagnostica cura a todos los infectados se acabó la enfermedad en este caso como es una enfermedad transmitida por el agua se hace necesario filtrar el agua se han repartido filtros propaganda bueno imaginaros que dos gigantes como son la fundación carter y bill gates están luchando a ver quien se lleva el honor de encontrar al último enfermo ya si cuento un poco las historias y como se ha estado tratando a la gente pues había personas que de verdad rezaban para que el gusano de Guinea las infectara con tal de que las llevaran a vivir a un buen sitio con televisión buenos alimentos ha sido una lucha muy ardua pero es una demostración muy clara de que muchas enfermedades se pueden erradicar sin vacunas sin medicinas únicamente dinero y esfuerzo a nivel global y gracias por escuchar y ahora toca la tertulia chao me pasó un poco que público agradecimos bueno a ver monito un ruego maría ¿alguien tiene alguna pregunta? yo quería preguntar por la meba que nos ha dicho de agua dulce si era sensible al cloro no es cloro resistente es cloro resistente pero se da en piscinas en piscinas cloradas de hecho cuando tú añades cloro al agua lo que haces es eliminar otros organismos que se la podrían comer y seleccionar los organismos cloro resistentes ese es un problema grande no solo las amebas sino que tenemos también legionelas que es cloro resistente entonces la cloración de agua en piscinas por ejemplo no es remedio tendría que usar tanto cloro que no te podría bañar no ella tiene de bueno una iglesia que es sensible a la sal no vive en agua salada entonces para una piscina privada si tú quieres estar feliz echa 4 o 5 kilos de sal al agua y sabes que ya no la tienes ha habido casos epidémicos por lo medio de los casos que se dan son esporádicos pero bueno al que le toca le toca pero a nosotros no nos va a tocar hay que tocar madera sin patas como esto más cosas la cloración del agua habrá que cambiarla y fundamentalmente también porque se generan cloraminas que son cancerígenos y no lo estamos bebiendo hay que buscar otros sistemas los hay el ozono por ejemplo pero es muy caro entonces tendremos que tender sin más remedio a tener una calidad de agua para beber y otra calidad de agua para fregar el suelo y las baldosas y para lavarnos la cara dígame una preguntita a ti ya se te han olvidado los parásitos hace mucho cuando se crea la ronda social porque la brecha sabe de estas cosas que en el interior de sanidad no puede como pediatar o denunciar de alguna manera pues sí porque yo he visto a veces pues no sé Rafael Nájera o pesos muy gordos que tenemos en sanidad y gente honrada y les han dejado dejar unas parásitas en televisión pero ellos han seguido diciendo lo gripeo lo gripeo va a matar y el ébola va a matar detrás de esas cortinas de humo los políticos trabajan sí la alarma sanitaria le interesa muchísimo y con la gripe A a mí me fatidió cantidad que fuera la primera y única vez que la universidad hizo una educación sanitaria y puso para lavarse las manos y la gripe A hombre por Dios que se declaró la pandemia mundial con ocho casos y sin embargo por ejemplo la prevención del SIDA que es sumamente importante en alumnos en estudiantes que son jóvenes sexualmente activos y nunca se ha dicho nada y lo de la ébola ya era que íbamos a morir todos yo tuve que viajar ese año en 2014 y el termómetro en la boca y me miraba a la frente y dices ¿qué es? oye el virus LASA este de Nigeria es lo mismo es que la gente echa sangre por la boca por todas partes se contagian los enfermeros los que los cuidan no importa a nadie ahora una enfermedad comete la osadía de saltar en nuestro mundo ya parece que vamos a morir todos y olvidamos las cosas que tenemos que tenemos bastante una cosita ¿y qué se puede hacer? ¿con el rape? no ¿qué educación puede dar? o sea por ejemplo a su nivel ¿no? ¿qué se puede hacer a nivel de usuario de nosotros para que esto no pueda pasar aquí por ejemplo en España ¿en qué? la alarma de ese tipo la alarma de ese tipo pero esos son movimientos políticos que se dan en todo el mundo cuando hubo la alarma de lébola se extendió a toda Europa y se extendió a Estados Unidos o sea es algo que a los políticos les interesa mucho tenerlo entretenido vamos a analizar qué son ahora los telediarios si es que los veis los telediarios son la mitad de robo la otra mitad de asesinato múltiples crímenes muertos y el resto deporte eso es lo que se le da circo para el pueblo si es como los romanos es muy antiguo solo que lo del pan se le ha olvidado nada más circo no es pan y circo eso lo pagan las noticias son muy sensacionalistas generalmente sacadas de contexto y cualquier cosa que tú te pongas a investigar por tu cuenta pues te quedas cuando nos hablaban de los piratas somalíes y te pones a investigar y dices que le están quitando el pescado allí que están echando todos los depósitos nucleares toda la basura en sus mares ¿quién no sale a defenderse? pues lo llaman piratas porque el lenguaje también es muy importante en los medios de comunicación entonces hoy día y vamos a ver si lo conservamos que tampoco estoy muy segura tenemos gracias a eso tenemos internet y tenemos la capacidad de informarnos de cualquier noticia y averiguar lo que tiene de cierta o lo que no tiene ¿Tenéis ningún tipo de LGO o asociación que luche contra eso? ¿Contra la más información o todo lo que sea? Tendrían que ser periodistas tendrían que ser periodistas a veces lees cosas bueno estas noticias no solo son sensacionalistas sino es que las lees y están llenas de errores pero de errores terribles ¿no? de errores terribles porque hay también mucha gente que con conocimiento de biología y de medicina debería dedicarse al periodismo a posteriori ¿no? y hacer noticias de prensa porque fueran útiles y que lleguen a la opinión pública porque mira que lo del mosquito tigre en Cataluña y la chikungunya esa fue otra es que los árboles de Barcelona estaban forrados con el mosquito tigre como si fuera el circo del sol pues bueno ¿esto qué es? y la gente aterrorizada ¿qué pasó? no pasó nada no pasó nada como cuando dicen los inmigrantes nos traen enfermedades olvidadas y erradicadas dígame este un caso un modo total Mario que aprovechando lo que habéis dicho esto yo creo que al final está en nuestra mano es decir la gente que sabemos todas estas cosas en organizar eventos de este tipo ¿no? de charlas de cosas así y una vez hablando con un amigo se nos ocurrió por ejemplo que para la gente que viaja mucho universitario más que Erasmus que suelen ser países así como muy ricos también europeos américa por ejemplo la gente por decir un rollo la gente de de traducción y a lo mejor se va a un país de Asia a aprender un idioma rarísimo o África o la gente que se va a Punta Cana también es muy muy típico organizar esas pequeñas como charlas de prevención a nivel personal de estas secciones que son bastante sencillas de hombre son son unas medidas sanitarias muy simples que hay que tomar cuando te mueves a otro país pero alguien tiene que decírtela porque yo a lo largo de mi vida he diagnosticado montones de casos de enfermedades graves contraídas en otros países por gente que ha ido alegremente y que aquí no se la han sabido diagnosticar es que los médicos no estudian parasitología tampoco hay algunos grupos en España pero muy poco entonces sí que te puede ir de viaje al sudeste asiático o a países africanos y tal ahora tienes que ir sabiendo lo que puedes y lo que no puedes hacer porque enfermo no sirve de nada ¿no? y la verdad es que nosotros hombre no lo habéis vivido pero hemos evitado un poco lo que era nuestra salud nuestra mortalidad infantil en España años 50 60 era la misma que existía ahora en Nigeria la misma y decimos uy cómo vive esa gente por Dios cómo se vivía aquí la gente vivía en los cortijos sin luz sin agua entrando por la misma puerta que el burro una economía de mera subsistencia y de pobreza pero de pobreza extrema que eso echa uno la vista atrás abuelo no hay que ir a los bisabuelos siquiera y de todo eso pues se nos ha olvidado se nos ha olvidado yo quería saber cómo está el asunto en Granada de parásitos y eso el asunto en España de parásitos está centrado actualmente en los parásitos con corbata y dos patas esos son los principales parásitos que están quitando la oportunidad de trabajo y que están reduciendo el dinero en educación en investigación en cultura en museos etcétera son los principales parásitos que tenemos la ley maniasi hombre la ley maniasi pues los alumnos lo saben hemos tenido una epidemia en Madrid cuando estaba la ínclita Esperanza Aguirre y la epidemia tardó casi dos años en saber de qué se trataba en informar a la gente etcétera o sea Dios no es libre de tener algún problema sanitario porque la mayoría de nuestros políticos son abogados son de derechos es decir le dices bacteria virus que dice no tiene mucho conocimiento en verdad deberíamos tender hacia unos gobiernos donde los que llevan ya sea el ejército o sea el ministerio que sea eran auténticos profesionales en su campo aquí los parásitos no nos van a matar tenemos pues tenemos todo su plasma casi todos menos menos algunos como todo el mundo sabe y luego hay muchos parásitos oportunistas pero que se van a centrar en personas que no están bien alimentadas que no están bien nutridas entonces estamos fuertes y sanos no nos va a preocupar la carne que comemos pues ha pasado su control veterinario es decir en España las enfermedades parasitarias se han reducido un montón yo recuerdo haber visto un estudio en los años 70 que se hizo sobre parásitos en la Gran Vía de Granada la gente que vivía en el albacín en el albacín pues no tenía cuartos de baño defecaban en la calle cuando llovía pues se podían recoger en la Gran Vía los huevos de Ascaris de Enterovius de todo lo que quisiera teníamos muchísimo antiguamente así estamos pero ahora estamos bien ahora si vas a un país donde las condiciones sanitarias no son las mismas que aquí pues tienes que tener cuidado con lo que comas con lo que tocas lavarte mucho las manos y tener muchas precauciones porque si coges algo que no está en los libros no, tú no otro ¿qué más? ¿usted? ¿usted? ¿sí? ¿sí? Ah, pues sí yo quería hacer una pregunta dígame ¿hecho de manos alguna fuente de información fiable al nivel de la gente de la calle donde cualquiera de nosotros pueda aprender acerca de decir una babosa por ejemplo o peligrosa pero es que vamos a ver es que hay algo que debería explicarse en los colegios y ese algo es educación sanitaria a los niños a una niña por ejemplo hay que explicarles que no se puede limpiar de atrás alante ¿no? las madres no se lo explican y las niñas cogen interobios cogen infecciones vaginales desde chiquitinas que las babosas no se comen por supuesto ni los caracoles tampoco porque no lo he dicho antes porque en muchos casos en Costa Rica en Dominicana son por consumo de ese caracol amarillito que he puesto que es el caracol manzana que se come crudo si es de criadero bien va pero si es del campo por ahí viene derecha o sea a los niños hay que darle educación sanitaria y un poquito de educación legal cuando ya tienen 12, 13, 14 o 15 años los ciudadanos estamos indefensos también frente a la ley y nos dan unos papeles que no entendemos nos pueden meter en la cárcel sin que nos entendemos también entonces eso falta un poco en lo que es el LGB o el bachillerato y la educación sanitaria yo creo que es muy importante para los niños pero es sumamente importante niños antiguos nos lavamos las manos muchas veces al día muchísimas los niños modernos no se los están con la Play ellos con el iPad y no pueden no tienen tiempo la verdad es que vivimos en un mundo bastante axénico pero los niños por ejemplo van a la granja escuela y vuelven con la diarrea por criptoporidium pero a punta de pala porque no saben que la caca de la vaca no se toca claro, claro evidentemente en los casos que hay por ejemplo de tosocariasis de larvas migran en el ojo eso hay muchísimo de niños porque tienen un perro o un gato no tienen la higiene suficiente por eso hay que explicarse a los niños porque en los programas de cooperación que se hacen en los países africanos se busca mucho la vía niño es decir explicar en la escuela porque ese niño llega a casa y le preguntan ¿qué ha aprendido en la escuela? y si ha aprendido algo que le ha llamado la atención y en los niños la curiosidad no está muerta como está en la mayoría de los adultos el niño lo cuenta en casa y la madre lo aprende y el padre lo aprende y es una vía más potente que enseñarle a los adultos enseñarle a los niños porque luego el niño mamá no te he dicho que la rana no se come que puede ser un príncipe hay que quitarle los cuentos infantiles también esa estupidez y hacerle unos cuentos más instructivos más pedagógicos que le ayuden a vivir ¿no? claro los canadienses esos eran son normales esos son los canadienses ¿qué fueron? y te recuerdo y cada dominicano y donde salte buena playa hombre para eso te quedas aquí en Torremolino vete a aprender otra cultura conocer otros pueblos abrirte un poco la mente pero irte a un resor de eso con una pulserica das artitos te quiero yo te quiero tómate el cubata ya me lo tomo yo eso no es instructivo no hombre que cojan una mochila y que se vayan a ver el mundo como jóvenes que son y luego se ponen con muletas bueno el peor era el del rap eso lo digo yo ya es que no encontraba más noticias de verdad que he buscado mucho esta mañana incluso todo un rato pero no he encontrado más así que fuera tan sorprendente porque hay muchas de Anisaki del sushi de esas cosas hay también algunos casos de hay un parásito de los perros que se llama diostófima renal es largo y rojo rojo y se come el riñón a veces solamente uno de ellos generalmente el derecho y eso cuando los médicos operan se quedan cuajados cuando ven aquello y hay también algunos casos humanos que son raritos que más vengan que y otras asociaciones que quieren por ejemplo como lo que han explicado antes de los zapatos que se están tirando o tipo de cosas que se hacen así hay 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 dos programas de educación sanitaria es muy chulo había uno de unesco por ejemplo que ya el hombre que lo llevaba se murió se ha muerto a mí se me ha muerto casi todo cuando empiezo a buscar algún colega ha muerto ya no me hace ni efecto entonces estos ya se han muerto y entonces esto lo que hizo a través de unesco eran unos libritos muy chiquititos que valían un las monedas del país o sea si las monedas del país era una piastra pues una piastra y entonces eran con dibujitos educación sanitaria para niños y para adultos por ejemplo prevención de lo que es la citicercosis porque ni a sol ni a sol ni a sol es muy importante eso son actividades porque son muy importantes realmente porque la educación sanitaria pues nos concierna a todos pero aquí se tila poco eso lo hemos olvidado empezaron con el sida muy fuerte póntelo póntelo y póntelo póntelo se les olvidó por completo con tanto muerte y tanto robo más cosas yo tengo una quería preguntar porque me ha me ha llamado la atención lo que ha dicho por ejemplo de cuando se hagan el tema de la gripea que declarar una pandemia por ejemplo por no hecho caso estamos de acuerdo yo creo que todos que hace falta que el parásito de turno salte al mundo para que se tenga que mira el ébola tiene tan poquita importancia a nivel estadístico que las estadísticas de mortalidad de la organización mundial de la salud por ejemplo no figura porque a nivel mundial que se mueran 600 personas del ébola pues han muerto más porque le ha atacado un cocodrilo o sea que es que ni siquiera figura lo único que tiene de escandaloso que al ser hemorragia sangre y esa vía de transmisión pues si es muy llamativo la gripe A pues la gripe A mucho me temo que como en casi todo lo que se hace en el planeta hubo un interés económico y quizá también ha influido un poco por lo que fue la famosa gripe del 28 a la que mal llamaron gripe española que hubo una mortalidad tan tremenda entonces puede ser que persista en la mente de muchas personas ese temor a que de pronto venga un virus de la gripe terrible que produzca mucha mortalidad pero fue una pandemia injustificada que además llevó al sacrificio de una cantidad de aves salvajes millones y millones y millones totalmente injustificadas pero como el pueblo no es tonto pues yo sé que la gente en Granada y los ambulatorios por ejemplo no se vacunaba porque algo hay que se te queda que dice a mí esto no me encaja a mí esta historia no me encaja cuando ha dicho precisamente para los gobiernos y todo eso este tipo de armas que a muchas mujeres le fuera hasta a interesar básicamente nos referimos a eso ¿no? hay intereses de tipo económico sí intereses de tipo económico y fundamentalmente también de restricciones en la migración o en la nacionalidad española que eso jugó muchísimo en el tema de lesbona o sea si tú quieres que la gente vea al negro al africano como algo peligroso enemigo y tal miedo sanitario y eso pues entra es que entra por los oídos y ahí se queda creo que estuvo mucho que ver bastante que verse y que hay muchos gobiernos empeñados en eso en crear un poquito de xenofobia de rechazo al extraño en vez de luchar un poco por la solidaridad en un planeta que estamos perdidos y dando vueltas por la galaxia y viendo diferencias de color de pensamiento es un poco sudo no sé el parásito viene de Alemania da igual el parásito viene de Alemania bueno es difícil que venga de Alemania a Alemania vinieron cosas peores pero creo que sería el tamá que muerto y Maribel y Maribel que la está viraneando en la Gomera en Canarias se ha paseado descalza en las islas Canarias donde más larvas migran hay o sea que de aquí a nada la vemos con la muleta y coja y un señor que es presidente de gobierno de algún país diciendo ¿qué te pasa? yo corro para la mañana ¿qué te pasa? no sé las cosas de la vida son así son difíciles de entender pero son así y hasta acá nosotros no nos va a matar ningún parásito entonces claro que no os comáis la babosa queda bien claro que el rape como está rico es en adobo que no se anda descalzo por ningún sitio bien es verdad que el hombre ha nacido para andar descalzo los zapatos son una incomodidad pero también es verdad que hay muchos parásitos que penetran a través de los pies no solamente estos que hemos mencionado sino muchos otros que son muy raros que cuando uno viaja a un lugar que no es su casa pues se come se hierve se hierve se pela o se tira es la regla de oro entonces has de comer lo que puedas servir la fruta que puedas pelar y lo que no pues lo tiras porque muchas veces lo que se llama diarrea de los viajeros que es lo primero que te pasa cuando viajas a otro país pues no es más que debido a un cambio en la flora intestinal en las bacterias que tenemos en el intestino que cada vez cobran más importancia pasamos a otro tema así como se ha demostrado que el virus de la gripe aumenta la sociabilidad empiezan a encontrar la gripe y como a los tres días ¡pepe! mi vida como está mucho cuidado con eso porque es un mecanismo seleccionado por la transmisión del virus así como se ha demostrado eso también va habiendo evidencia científica de que nuestras bacterias intestinales nuestra microbiota influyen en nuestro carácter es terrible vivimos en una película de ciencia ficción que cada vez es más completa ya no es ni Blackburner y es que es algo algo alucinante ¿qué más? ya estoy loca por irme ¿qué más? dígame no mujer que es mentira que no estoy muy a gusto no, por si nos podría contar un poco un poco que hace cuál es su labor de la ONG yo no trabajo por ninguna ONG yo soy mi ONG es decir yo no tengo más carné que el de conducir el de identidad y ya está ¿no? ya está el carné de conducir es identidad y con eso toda mi vida que trabajo en colaboración con Mozambique pues como de hace como unos 20 años ¿y en qué trabajamos? pues ahora mismo estamos estudiando la ceguera de los ríos que he dicho antes la ceguera de los ríos teóricamente no existe en Mozambique si buscáis un mapa del mundo de distribución geográfica de la ONG es decir Mozambique está en blanco total Mozambique estuvo colonizado por los portugueses como sabéis y hubo una guerra civil larguísima por el cual el país se independizó y por lo visto ningún portugués no interesó estudiar la ceguera de los ríos entonces ahora mismo en contra de lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud pues el trabajo se está centrando en demostrar que la ceguera de los ríos existe al menos en 5 provincias del país que precisa tratamiento porque es una de las enfermedades que se dice se van a erradicar de inmediato entonces tú no puedes erradicar una enfermedad de inmediato y dejándote un foco endémico hemos hecho también trabajos de parasitismo asociados al SIDA y el SIDA es terrible es muy terrible muy terrible porque es una enfermedad que rompe un poco los esquemas de enfermedad de los africanos para ellos la enfermedad pues es una persona enferma que no puede trabajar que no puede moverse resulta que el virus del SIDA cuando más se transmite es cuando está la persona recién infectada y es una persona joven sana saludable fuerte no encaja en la descripción de un enfermo y entonces allí pues ha progresado hay porcentajes pues hasta del 40% de la población a eso se une la malaria que es terrible en el norte en fin no le falta nada la verdad es que para ir a un país de eso hay que estar muy preparado y tener como una especie de corazza exterior para que no te afecte mucho porque si no aquí no se puede hacer nada esto es imposible aquí no se puede hacer nada y desaparece por un agujero porque como la pobreza se ve en la calle los niños están tirados en la calle se están muriendo no tú no puedes hacer nada no puedes hacer nada porque la cantidad es tan grande tan grande tan grande y yo cuento una anécdota yo mi primer impacto así con esos mundos fue cuando fui a Sudán había un proyecto de la Universidad de Granada en los campos de refugiados de guerra y no había muchos voluntarios para ir y entonces allí empecé a entender cosas que no entendía primero entendí que la cooperación es política o sea que España por ejemplo no coopera con ningún país con el que no tenga intereses económicos se empezó a cooperar con Argelia cuando el gasoducto y así es todo algo que te deja un poco desconcertada como es posible pues así es porque yo me moví fue aquí para allá tratando de buscar dinero para los niños para la escuela eso es lo primero que aprendí y lo segundo que aprendí que después de mucho luchar a los niños le habían quitado un poco de leche y un poco de desayuno que les daban a media mañana niños de campo de refugiados se habían quitado luchábamos luchábamos en Madrid aquí y allí con una sudanesa que vino de los campos y al final se consigue dinero para llevar el desayuno digamos a 700 niños pues tuvimos que renunciar a ellos ¿y por qué? porque tú montas eso y no son 700 niños es que las madres llevan a sus niños andando 4, 5, 6 kilómetros para que desayunen entonces si no consigues para todo tienes que renunciar y no puedes conseguir para nadie o sea son mundos que son muy muy difíciles muy difíciles allí las niñas de 13 o 14 años se prostituían por lo equivalente a un euro 13 o 14 años niñas pequeñitas pero claro cuando no hay pan cuando no hay comida es que no podemos imaginar lo que es eso es que tenemos en el planeta ahora mismo 65 millones y medio de refugiados externos e internos o sea es algo tan terrible que si diéramos a empezar que todos somos un poquito responsables ¿no? que de estas situaciones yo creo que ni nos levantamos para ir a la facultad que guay no ir a la facultad que no sé que el mundo es terrible y tú no te imaginas como vive la gente hasta que vas y lo ves ¿no? y cuáles pueden ser los niveles de pobreza de carencia de falta de recursos de ver que tus hijos tienen hambre y no les puedes dar de comer que no tienen medicamentos aunque no tiene la gente mucho lo que pide es una aspirina porque lo que es un dolor de muela y una muela atravesada y no tener aquel dolor con que quitártelo es horroroso es horroroso no hablemos ya de lo que es un parto sin asistencia que dice el parto es natural ¿cuántas mujeres murieron de parto en Europa? si te pones a ver los reyes las casas reales dicen la primera mujer murió de parto la segunda la tercera tienen que casar 40 veces para tener una que no murió de parto y eran las alturas pero cuantas mujeres mueren de parto en esos países pero una barbaridad es terrible ahora algo gracioso algo gracioso que alguien cuente algo gracioso pregunta si alguien quiere prepararse cuando dices que hace falta de esos países estar súper preparado ¿qué significa prepararse? prepararse aparte de la coraza prepararse y tener una idea exacta de lo que es la vida eso es prepararse para ir a esos países y para ir al cine dime no eso no se enseña en ninguna facultad es decir que a lo mejor hay una chica a mí que me viene y me dice ay mire usted yo me quiero ir a África de cooperante y tal y yo no la vuelvo a llamar y por qué no la vuelvo a llamar porque veo que es una niña jovencita que no está preparada y que eso le puede suponer un choque muy fuerte un choque muy fuerte porque el choque fuerte es la incapacidad o sea el tú sentirte incapaz de resolver los problemas es decir por mucho que me esfuerce yo aquí no puedo hacer nada absolutamente nada y entonces esa sensación pues es muy desagradable y muy fuerte porque te das cuenta que tú contra eso no puedes luchar y son países que no son pobres que son empobrecidos que en ningún país hay pobres lo que pasa es que hay muchos países africanos que solamente pueden exportar productos brutos no pueden exportar nada elaborado o sea hay que decir que nuestra vida maravillosa depende un poco de la esclavitud y del sufrimiento de otros pueblos que nuestra ropa está hecha en Taiwán en Tailandia en la India en el norte de Marruecos está hecha por gente mal pagada maltratada mujeres embarazadas que trabajan de pie que la despiden a la mínima y eso es lo que nos ponemos porque eso es que fue el segundo hombre más rico del mundo y eso es Adolfo Domínguez y eso es el corte inglés y eso es todo y de ahí no podemos escapar aunque queremos ahora los catalanes han hecho una PPP de esas que es súper chula porque te vas a comprar una zapatilla y tú lo metes en el móvil y me voy a comprar tal marca y ellos dicen no, esa no esa no respeta los derechos humanos no paga salarios justos compras de tal otra que vale lo mismo y la tienes tres calles más abajo y ese es otro movimiento que también se podría iniciar un poco en Andalucía porque nos educaríamos un poco y de esa forma lo que se hace es presionar a las marcas sabiendo que si no son justos que si no dan salario justo que si no dan a la gente lo que precisa y tal pues que se van a quedar sin venta esos son tipos de presiones que podemos hacer cada uno pues en nuestro pequeño mundo poco a poco ¿sí? porque si nos ponemos a mirar pues el ordenador está ensamblado lo mismo por niños por manos esclavas por... no tiene nada que ver pero junto este fin de semana ahora que se ha puesto tan de moda lo de la ONG esta open house o no sé que no hay fin de semana que la cantidad de los que trabajan de allí tratando de mover refugiados de saludarlos del agua y todo eso son psicólogos y que además no los dejan estar a los voluntarios no los dejan estar más de una o dos misiones por eso claro claro porque aunque ya gente queda acostumbrada no puede estar más de cierto tiempo claro pero es que la impotencia te acaba matando ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? pues no puedes hacer nada entonces te sientes muy impotente y te sientes muy mal porque somos animales como sabe aquel señor somos animales muy empáticos ¿no? es decir la desgracia de los demás no te pasa por encima te afecta terriblemente ¿no? las neuronas espejo ¿no? te afecta terriblemente entonces tú no puedes ser feliz si hay gente que está sufriendo que están enfermos que no puedes ayudarlos pero claro muchas cosas no dependen de nosotros son temas políticos de muy arriba pero cada uno en nuestro mundo sí podemos hacer porque la vida sea un poco más justa y esté mejor distribuida eso lo podemos hacer todos ¿qué te pongo? este niño se ha dormido ¿despierta? que no hombre que broma ¿ya está? ¿tienes alguna pregunta más? si no lo dejamos lo dejamos puro ahí que además vamos a empezar el fútbol el fútbol esa es otra droga del pueblo el fútbol el fútbol bueno pues pues nada niños como siempre hacemos una fotilla al final de ya sabéis donde estoy a vosotros gracias